Podemos cambiar, y lo voy a decir como afirmación y no como interrogante, a pesar de las circunstancias. Muchos de nosotros nos hemos encontrado una y otra vez, porque no es un tema de las circunstancias actuales, sino que diría que es hasta una situación cíclica que se da en la vida de las personas, en donde hay una necesidad a veces de cambiar la realidad que tenemos, y muchas veces también puede pasarnos que no sabemos por dónde empezar. ¿Cuáles son esos primeros pasos que son necesarios y fundamentales para salir del circuito en el que estamos? Nos acompaña para charlar de este tema una psicóloga escritora, y escritora de tres libros, dos de los cuales son best-seller, es columnista, da talleres, ella es psicóloga también, especialista en inteligencia emocional, y creadora de su propia escuela conocida como Psicoemoción. Claudia de Ángeles, que ya la tenemos conectada, estamos aquí para charlar de esto que queremos en un punto todos, salir de la situación en la que estamos. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, muchas gracias, ¿cómo están todos? Qué tema, ¿no? Qué disparador de tema que nos atraviesa. Continuamente nos está pasando, en pequeño grado, situaciones más pequeñas, medianas o gigantes, como la que vivimos con toda nuestra humanidad hace un año y pico, donde a pesar de las circunstancias nos encontramos con muchísimas cosas que empiezan a quebrarse en nuestro interior a partir del exterior, ¿no? Vienen de afuera, nos impactan, mueven, empiezan a romper estructuras, nos desarman, y no sabemos qué hacer con todo eso que está caído. Me gusta pensarlo así como un impacto y los escombros. Entonces, yo tenía mi casa, tenía una dinámica, tenía una vida, de repente algo externo viene, lo rompen en pedazos, y al principio, ¿qué pasa? Nos encontramos con un gran impacto emocional, y eso es un poco lo que tengo ganas de charlar hoy, que podemos hacer con toda esa cantidad de emociones muy grandes que se acumulan de modo grotesco, de manera crítica, pero que cuando después lo aguardemos y podamos charlar un poquito a lo largo de este programa juntas, le vamos a encontrar la salida, pero ¿qué pasa con esos escombros? Porque también tenemos la oportunidad de hablar en ese momento con qué nos quedamos y con qué no. Claro, porque además a veces nos quedamos, Claudia, como mal enganchados viendo los escombros nada más, y ¿cuántos pueden decir también, no digo que todos, pero muchos también pueden decir, si yo no hubiera pasado por esta experiencia, hoy no estaría en este lugar, y que puede ser hasta claramente superior al lugar en que estaba con gente renovado, en fin. Creo yo que es un gran aprendizaje que estamos teniendo como grupo humano, ¿no? Nadie está exento de lo que está pasando. Ahora, ¿qué hacemos con los escombros? ¿Qué se hace? Porque es el primer impacto. Exactamente. Primero, sobrevivir, ¿no? Pensemos en una situación donde teníamos una cierta seguridad y de repente algo impacta de afuera, inesperado, una situación, un cambio de trabajo, una ruptura en algún vínculo, una pérdida. Entonces, de repente viene algo de afuera, impacta y rompe la estructura de seguridad y de comodidad y la inercia que veníamos trayendo. Bueno, primero sobrevivir. ¿Por qué? Porque lo primero que tenés que hacer vos es ver dónde estás parado y qué es lo más urgente para resolver. Después nos vamos encontrando con los escombros y tenemos que ir acomodando, clasificando qué ya no queremos y con qué sí nos podemos quedar. Entonces, cuando hacemos esa clasificación, es bien importante que empecemos a encontrarnos con nuestra emocionalidad, porque la única manera de ver claro va a ser si el agua no nos llega al cuello, si el agua no nos tapa. Y eso es, a mí me encanta pensar en la emoción como el agua y pensar que la emoción tiene que bajar la polaridad que alcanzó. Nosotros vivimos entre polaridades emocionales. Cuando tenemos depresión, juntamos mucha tristeza. Cuando tenemos ira, juntamos mucho enojo. Entonces, tenemos que salirnos de ese extremo emocional. Para eso yo diseñé toda una modalidad de trabajo que se llama psicoemoción, que es terapia emocional puntualmente a través de relajación del cuerpo. Vos podés empezar a habitar tu cuerpo, a observar cómo resuenan y dónde las emociones y una vez que las haces conscientes, sencillamente entendiendo cuáles son, identificándolas y sintiéndolas en el cuerpo, comienzan a desactivarse. ¿Por qué? Porque las llevas a la luz. Las haces conscientes. Ah, tengo rencor con mi hijo, qué feo. Lo rechazo. Qué feo, eso no me gusta, pero es lo que siento. Y una vez que haces consciente el rechazo, se desactiva. Y podés entender por qué lo rechazás. Y automáticamente empezás a entender que te ocasionó algún dolor, que te marcó alguna herida tuya propia. Entonces, a partir de ahí lo empezás a sanar. Y eso es lo que te pasa con los escombros. Volviendo a los escombros, ¿qué pasa si no te resignás a soltar lo que ya no te sirve de los escombros? Estás aferrada, que no te resignás a la pérdida. Bien, ahí también es una posición. Total, y que dura a veces muchos años en las personas. Ahí quedás imbuido en todo un carácter negativo, en toda tu emocionalidad negativa, y vives a través del enojo, a través del negativismo, a través del porqué a mí, del victimismo. Siempre me sucede todo a mí, yo no salgo adelante. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa densidad emocional, esa frecuencia negativa, es densa, hace que yo me retroalimente una y otra vez de la misma energía. Y entonces, todo mi exterior se aquieta, no evoluciono y no salgo de los escombros. Porque me quedo llorando lo que ya no tengo. Entonces, si yo me quedo llorando para hacer un lugar, viendo lo que no tengo, no puedo mirar hacia afuera a ver qué hay. Entonces, no puedo encontrar nuevas soluciones a mi presente. Entonces, es tan interesante cuando uno se identifica y resuena en emociones negativas, cómo generás un ámbito negativo, en el cual estás retroalimentándote y viviendo a cada espacio. Entonces, quedarnos en la angustia de la pérdida, quedarnos en lo que fue, quedarnos en lo que había antes, solo nos hace mirar para atrás y no podemos ver otras opciones. También pasa que puede ser que no estás solo en esta reconstrucción y que está una familia entera, ¿no? Y que por ahí alguien de la familia queda como enquistado en ese lugar, ¿no? De querer, eso yo, por ahí es el trabajo de toda su vida, lo heredó de su familia, es una cosa, y sin embargo no puede salir de ahí. Y el resto de la familia, que por ahí entienden esto que vos decís, que hay que rehacerse, empezar otra vez, ¿cómo lo sacás de ese lugar? ¿Cómo lo convencés? ¿Dejás que siga en ese lugar o te pones a hacer lo nuevo y lo invitas después? ¿Cómo lo llevas? Porque esto está pasando también mucho en grupos familiares. Sí, hay que pensar mucho en la familia como una red, ¿no? Y ver si hay algún individuo, si hay algún integrante de ese sistema familiar que quedó aislado y diferente. En este caso, el ejemplo que vos dabas. Entonces, hay que tener cuidado de no generar alianzas de un equipo contra otro y que quede ese emergente, ese que está diferente, sin poder resonar en equilibrio con los otros. A veces esto se hace muy dificultoso y las personas no tenemos todas una formación psicológica, terapéutica para ayudar a alguien. No somos ni coach, ni cánceros, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nada. Y además, siempre digo que es muy difícil ser el psicólogo de un pariente o el psicólogo de un amigo. No es un lugar que te corresponda. Entonces, sí, cuando uno ve que hay uno de los integrantes que realmente quedó muy estancado en un rol o en un lugar, sí pedir ayuda terapéutica. Porque ahí la persona necesita volver a su propio eje, salirse de este drama emocional que está habitando y solo así pueda reposicionarse. La dificultad que yo más veo hoy en las personas tiene que ver con su campo emocional. El campo emocional desequilibrado, ya sea porque está exacerbado o porque está deprimido, es muy complicado para salir en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta ansiedad, de tanta angustia. Porque todo el tiempo nos estamos enterando algo que nos desequilibra, algo que no esperábamos. Algo que acabas de decir. ¿No crees que la incertidumbre pasa a ser como el peor de los males también, o el que en algún lugar nos inhibe o no invita a hacer ningún movimiento? Casi diría yo que la incertidumbre genera una especie de parálisis porque tengo miedo de lo que voy a hacer, a ver si me equivoco, me va mal. En fin, ¿cómo lo estás viendo esto también? Lo veo exactamente así. Cuando les propongo a mis pacientes que habiten la incertidumbre, sienten como una fuerza que los paraliza, que los detiene y sienten todo como una desesperación, una pulsión que necesita salir, una acción que necesita manifestarse y no puede. Entonces, imaginen ustedes ahora, adelante ustedes, un paredón con una energía que quiere salir hacia adelante y no puede. Entonces, lo que hago es trabajar la incertidumbre con la persona, es hacerle habitar la magnitud que esa incertidumbre está teniendo. Es increíble y mágico la sensación de que cuando las personas se hacen conscientes y la intensidad de esa emoción se empieza a desequilibrar, se empieza como a desactivar y a desarmar y la persona sale de la sesión más aliviada. Entonces, ¿cómo la emoción puede invitarnos a vivir un ámbito que no es realmente así? La emoción es algo exagerado que nos hace creer que esa es la realidad, pero es una circunstancia, es algo que está apareciendo en este instante y que se puede empequeñecer, que se puede desactivar y si se desactiva tu realidad, se ve diferente. Pensaba mientras te escuchaba con esto de la emoción que cuando estamos muy tomados por lo emocional es difícil tener pensamientos claros, decisiones acertadas, hay que, digamos, cómo se sale primero de esa circunstancia emocional que nos gobierna, que puede ser el miedo, que puede ser, no sé, el angustio, la angustia, ¿no? La sensación de justicia, la victimización. Claro, y que no pensamos bien, Claudia, cuando estamos así. Mira, no decidimos bien tampoco, incluso hasta para tomar una terapia, o sea, para decidir, bueno, yo necesito ayuda. Mira, en mis últimos años he desarrollado mi último libro que se llama El poder de tu cambio personal, donde he ideado una fórmula de manual de instrucciones de qué se trata un individuo. Y ahí explico cómo la emoción te arrasa, la emoción te paraliza, la emoción te genera y te bloquea en un estado de crisis continuo donde no ves claro a partir de que eso es un cúmulo de heridas. ¿Por qué personas que viven el mismo impacto, estos mismo año y medio que hemos vivido todos, ¿por qué algunas personas lo capitalizaron y se multiplicaron en capacidades o se reinventaron y otras quedaron totalmente encerradas y agobiadas? Porque ya venía una historia dentro de ese individuo que hizo que en ese instante colapsara. No es que fue alguna circunstancia que lo derrumbó, sino que esa persona ya venía y en ese momento fue la última gota que rebasó el vaso. Es como la crisis, como cuando entramos en la crisis, cuando ya vamos acumulando como una bola de nieve hasta el día de hoy y en ese momento todo colapsa y quedás paralizado. Bien, esto que decís está buenísimo. Entonces, sería interesante ver si podemos identificar, si no estamos a lo mejor metidas en una especie de remolino del cual estás mencionando, para que podamos empezar a atenderlo antes de entrar o antes de llegar a una situación como la que estás describiendo ahora, ¿no? ¿Es posible darnos cuenta, Claudia, de que estamos entrando en una crisis, de que estamos yendo camino hacia el choque o no? Sí cuando nos conocemos, sí cuando ya pudimos observar esa espiral que iba tocando esos puntos continuamente donde se me iba poniendo en actividad mi herida, que es un poco lo que yo explico en el libro para que se entienda, que es muy sencillo. Es una espiral que va repitiéndose una y otra vez donde el punto de abajo se repite, es mi herida. Siempre me siento mal, siento que me lo hacen a mí, quedo fuera de lugar, es la herida primaria, ¿no? Siempre me abandonan, la soledad. Entonces cuando uno hace un trabajo individual de reconocimiento de su territorio, cuerpo, mente, emoción y espíritu, cuando yo me fui recorriendo, me fui conociendo, puedo ver que cuando ya una escena me está poniendo en el lugar de mi herida, tengo y empiezo a tener recursos a partir de conocerme. Entonces, las personas que pudieron haber entrado en esta experiencia o entran en una crisis, ya la van viendo venir porque se conocen. ¿Qué es lo que conocen? Su herida, que les propone una fórmula, si yo soy la víctima, y bueno, claro, él me dejó, pará, pará, estoy cayendo de nuevo en lo mismo. Si yo ya sé que me quedo en el rol de víctima, pero no soy víctima, tengo que entender que el otro me está dejando, pero es una posibilidad de crecimiento. Si evalúo bien el vínculo que venía trayendo, ¿yo realmente era feliz? Entonces cuando uno sale del drama emocional y empieza a preguntarse si verdaderamente ese proyecto o eso que yo estaba viviendo era lo que me tocaba, me pasó mucho durante este año y medio que me jugué en mis redes, empecé a hacer terapia en vivo. Hacía terapia con todo el mundo que escuchaba. Ah, era que bueno. Muy, muy osado de mi parte, porque mis terapias son muy transformadoras. Y las personas, yo hablaba de un tema, hay una que se llama crisis, hablaba sobre la crisis, y después hacía un ejercicio evidencial para ir identificando las emociones que se le activaban a cada uno de los individuos que estaba haciendo el vivo. Y después quedó grabado. Realmente, gente hizo terapia con eso, lo cual me parecía que era una herramienta muy hermosa para poder ayudar a muchas personas que no accedían o no sabían para dónde ir. Y entonces las personas se daban cuenta que una vez que esa emoción se calmaba, podían identificar en el rol que se habían ubicado. Y ese rol se repetía a lo largo de toda la vida. Ahora, como las personas no se conocían, lo descubrían en ese instante. ¿Y crees que se sale rápido de ese rol? ¿Cuando lo tenés, lo venís llevando toda la vida? Absolutamente. Así, rapidísimo. En mis sesiones vos haces una y vos sabés, cuando terminó, me dicen, me siento más liviana. ¿Qué pasó? Y claro, se dan cuenta que lo que venían repitiendo, ya lo conocían. Lo que pasa es que uno no le puso conciencia. Uno no se puso a pensar, a analizar y a decodificar qué te había pasado. Y es maravilloso. Nos creemos mucho más complejos de los que somos. Y cuando tenemos el manual de instrucciones, podemos ir a la herida, podemos ir a la fórmula arquetípica en la que jugamos, podemos entender las etiquetas que nos ponen, podemos ver la etiqueta que nos ponemos. Entonces, claro, nos paramos mucho más fácil porque entendemos a qué juego estamos jugando. Y, Claudia, es fácil llegar a ese punto del famoso darte cuenta. Digo, porque planteás, traes algo que es muy interesante y que es siempre que estamos metidos en algún problema o en alguna situación, queremos que todo se solucione rápido. Y, por lo que me acabás de contar recién, me trajiste la sensación de una suerte de inmediatez en esa conciencia, ¿no? Y, por ende, una inmediatez casi en la solución. ¿O no es tan lineal? Es lineal. Y te voy a explicar cuál es este planteo que vos hacías tan sencillo. Estamos acostumbrados a buscar las soluciones a través del pensamiento, del hemisferio izquierdo. Y, en realidad, las soluciones están en el hemisferio derecho, que es nuestra sabiduría. En el hemisferio derecho es donde se colapsan las emociones y se unen a un hecho de la realidad. Entonces, como yo trabajo en estados meditativos, yo no trabajo en el análisis, en lo que estamos haciendo ahora nosotras en el programa y las personas que nos están escuchando, que están pensando desde sus conocimientos y tomando los conocimientos o la charla esta que estamos proponiendo. Cuando vos bajás a estados meditativos, que es muy sencillo, lo haces a través de visualización de imágenes, en mi caso, que es como una hipnosis leve, digamos, vos automáticamente habitás sensaciones y habitás emociones. Con lo cual, si yo navego el mar de las emociones, me es mucho más fácil desactivarlo que si yo estoy pensando en una emoción. Si yo estoy pensando en una emoción, no la desactivo. De hecho, atiendo personas que hace 20 años que hacen terapia hablada y en la primera sesión navegan las aguas emocionales del mismo trauma que hablaron 20 años antes de sesión. ¿Por qué? Porque la palabra describe, pero no desactiva. ¿Y qué desactiva? Navegar el hemisferio derecho. Navegar, sentir la emoción en el cuerpo, vibrarla. La emoción es vibración. Es revivirla. Eso es lo que decís. Exactamente. Es revivirla. Perfecto. ¿Y cómo salís de ese lugar? Digamos, la revivís, la emoción. ¿Y qué te hace que puedas polarizarla? Porque ya es algo que vos no querés más, seguramente. En realidad, exacto. Lo que intentás es no polarizarla, porque si vos la polarizás de la angustia, pasás a la manía, ¿entendés? De la depresión, del bajón, pasás al exceso de. Entonces, polo con polo, estás en la misma fórmula. Lo que yo hago es desactivarla y entrar en el mar entre trópicos, digamos, en la franja media. Es muy sencillo. Entrás en el estado de meditación, vas a la escena, la empiezas a revivir, observás dónde estás, con quién, dónde te resuena, dónde te rebota, en qué posición te pones y qué emociones empiezan a disparar adentro tuyo. Vamos recorriendo emoción tras emoción hasta que la persona le pone un nombre a esa emoción, porque a veces la confusión, la crisis es tan grande que tampoco sabes ni qué sentís. Entonces, cuando identificás cada emoción una por una, ahí es donde empieza por homeostasis, porque es la naturaleza en sí, porque hay una sabiduría en nosotros, toda esa tensión empieza a encontrar un equilibrio y una calma. Se calma solo. El proceso de la emoción, una vez que lo reconoces, que al principio es un gran dolor, la gente está en llanto o puede sentir un miedo que la paraliza, automáticamente cuando seguís sintiéndolo en el cuerpo, se calma y se regula. esa regulación es una sabiduría innata que tenemos. Y ya no hay marcha atrás. Y no hay marcha atrás. Se liberó para siempre. Se liberó, claro, claro. Se liberó para siempre. Qué bueno. Decime, Claudia, ¿vos haces este tipo de terapias de manera individual? ¿Lo haces como talleres grupales? ¿Cómo lo haces? ahora estoy haciendo un taller que se llama Taller Transformación que comienza el 9 de septiembre que realmente va a ser muy transformador porque voy a tocar los ocho ejes más importantes de la persona que son la niñez, madre, padre, cada uno en cada taller duran aproximadamente una hora y media y van a durar dos meses. Desde el 9 de septiembre todos los jueves hasta el 28 de octubre que la verdad que en mis redes pueden encontrar la información que va a ser colosal y además va a ser como la rueda donde las personas puedan acceder al taller para hacer su propia terapia y su propia transformación. Además, sí hago sesiones individuales y en mis redes siento, bueno, soy una pisciana al servicio de y me gusta dar mucho y mis redes son muy nutritivas. Estoy dando mucho, mucha información gratis. Tengo un canal importante donde la gente tiene como 15 sesiones de terapia en vivo para que prueben, para que sientan, para que alivien. Mi Instagram también es nutritivo. A mí me gusta dar. Me parece que estamos en un momento de dar. Qué bueno, me encanta y déjame compartir entonces, en Instagram te encuentran como cda.psicología, ¿sí? Sí. en Facebook tenés Claudia de Ángeles, psicóloga y escritora y hay otro Facebook